Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar Y te salas, ¿sabes qué? ¡Darín! Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar Y te salas, ¿sabes qué? ¡Hace calor! ¡Aquí está subiendo el botón! ¡Hace calor! ¡Aquí está subiendo el botón! ¡Aquí está subiendo el botón! ¡Hace calor! ¡Aquí está subiendo el botón! ¡Se siente, se siente! ¡Caliente! ¡Ajá! ¡Me toco la gegebena en el fernal, dulce! ¡Aquí está haciendo la舞台! ¡Aquí está la punta de administraje! ¡Por todo, yo quiero del juego de la cara! La gente no se trata de que no hay más plata Provocan el dinero y yo he perdido por la radio Hace calor, el rapisco subiendo el bafón Ya me animo la revolución Hace calor, el rapisco subiendo el bafón Hace calor, el rapismo subiendo el bafón Hace calor, el rapisco subiendo el bafón Se siente, se siente Se siente, se siente